Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que el dueño megalómano de una megacorporación quizás no es el más indicado para salvar la civilización. Efectivamente, estamos ante Ision. Y así es mis especiales becarios espaciales, hoy os traemos este peculiar Ision, un juego sobre la exploración espacial con contenido reducido en derechos humanos. Además os lo traemos de la mano de Casedo Games, que son nuestro patrocinador para este vídeo y el publisher de este magnífico juego. De modo que si a ti también te gustaría arruinar el ya de por sí truncado futuro de la humanidad, retorciendo las fibras del espacio-tiempo mientras viajas en un futurista turulo espacial, no tienes más que seguir el enlace de la descripción. De todos modos, hoy vamos a poder comprobar las terribles consecuencias de dejar el futuro de la humanidad en manos de una corporación Bendeumos a la cual no se le ha ocurrido mejor idea que poner a un idiota a cargo de una misión para salvar a la humanidad. Hoy tenemos ante nosotros Ision, o Ision, o como puñeta se llame esto, básicamente un juego en el que vas a llevar la nave Tikun. ¿Eh? ¿Veis el chiste ahí? Tikun, Tycoon, juego de gestión. Madre mía, esta gente no da puntada sin hilo. Pero lo que sí que vamos a hacer, aparte de hacer chistes malos, es no respetar los derechos humanos de todas las maneras posibles. Porque como todo el mundo sabe, en el espacio nadie puede oírte gritar, pero sobre todo, nadie puede oírte reclamar tus derechos. Sí, así es. Vamos a irnos al espacio para poder ignorar todas las leyes laborales. El sueño húmedo de Tito Bezos e Elon Musk, por fin convertido en videojuego. Pero bueno, es igual, es Ision, es un juego muy bonito. Y hoy vamos a intentar ver hasta qué punto lo podemos convertir en una horrible distopía más allá de lo que ya es de por sí. Porque, digamos, que el juego tiene un planteamiento especial, vamos a decirlo así. Ya que sí, el juego está en un futuro cercano, que si en Noruega, que si en una estación espacial, en fin, el típico futuro semi-apocalíptico. Mira, tremendo covete, Dios santo. Tremendo covetazo de Dolors, dolor, dolor espacial. Dolor espacial, exactamente. Esto es algo así como el Space X de hacendado que tiene esta gente. Mira qué cosa. En esta realidad alternativa, en lugar de comprarse una ruinosa red social, el dueño de Dolors se centró en convertirse en una especie de pseudo-villán, una especie de megacorporación, que en teoría busca el bien de la humanidad, pero en realidad algo me dice que no es el objetivo, el objetivo real. No, no, no. Tremenda música épica. No, no. No, no. 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 Be sure, you have been assigned to Tycoon Dutton Bay. Welcome on board passengers. ¡Eh! Ahí está, sector 1, por fin. Hemos llegado a casa donde para demostrar lo poco que nos preocupan los derechos de los trabajadores, como veis tenemos un montón de gente vagando a oscuras en una estación espacial. Llevarán aquí meses directamente encerrados. Y hasta que no hemos llegado con nuestro covete futurista, no hemos encendido ni tan siquiera la luz. O sea, los tenemos encerrados y su única función es dar paseos. Es increíble, el futuro es ahora, viejo. Míralos cómo dan vueltas, ¿eh? Un montón de ingenieros, científicos y técnicos altamente especializados, cuya única función es caminar en círculos. ¡Ay, los tienes dando vueltas! Pues bien, os resumo más o menos qué es lo que quiere nuestro amigo GLaDOS. Que construyamos una base para que las cosas funcionen y no sé qué movidas. Vamos a empezar a construir. Ya que sí, todo esto que tenemos aquí en teoría son recursos, recursos que podremos utilizar para construir nuestra base. Y nuestra base va a estar compuesta de almacenes de material, básicamente. Pues es algo así como una especie de Amazon Warehouse del espacio, en el que, bueno, pues al estar, como ya hemos dicho, fuera de la Tierra, nadie tiene jurisprudencia sobre esta zona, lo que quiere decir que no tenemos por qué respetar horarios y ni tan siquiera tendremos que darles una cabina para llorar, exactamente. Oh, Giovanni Battista, el hombre que no puede estar hablando con nosotros sin estar comiéndose una manzana o algo así. ¡Qué puto desagradable, en serio! ¡Ah! Empieza a descubrirse la verdad, ahí está. Ese es el auténtico interés, nadie ha reclamado el espacio todavía. Tenemos que ser los primeros, exactamente, en ir allí para determinar que los humanos son poco más que mercancía. Así me gusta, Giovanni, las cosas claras, las cosas claras. Muy bien, muy bien, empezamos a entendernos. Espacio, igual la no, derechos laborales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues construir un montón de caminitos, por aquí y por allá, básicamente darle a esta gente, pues, una tarea. Y esa tarea va a ser poco más que recoger un montón de mierda espacial, recoger basurita, tal cual. ¿Y qué tipo de basurita? La que queramos nosotros, por ejemplo, yo que sé, ¿metales de dónde? Pues mira, de aquí. Y bueno, básicamente, esto es el taikún o la taikún o lo que sea. Una especie de mágico turulo espacial que nos va a permitir, pues, viajar a otros sistemas, buscar nuevos planetas y, en general, bueno, pues, intentar salvar a la humanidad. Claro que sí, también tenemos nuestro maravilloso sistema solar con la Luna, Saturno, Venus y demás cosas que gustan, pues, a astrónomos y astrólogos por igual. Por motivos diferentes, pero bueno, es lo mismo. Mira, los tipos estos llevando su maravillosa carga, un montón de metal que estamos tirando en un agujero, ya que es la manera más óptima de almacenar las cosas, según parece. Fantástico, fantástico. ¿Cuál será el siguiente paso? Colocar más almacenes. Exactamente, más almacenes para poder guardar más mierda. Exactamente, ¿y qué guardaremos en este otro almacén? Pues, yo que sé, comida, por ejemplo. Comida como la que tenemos aquí, eso es, más comidita. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Una dársena, no me importa. También tenemos cosas como fábricas, en este caso una fábrica de ciencia. ¿Y de qué se va a encargar la fábrica de la ciencia? Pues, evidentemente, de investigar cosas científicas. Mira, tremendo laboratorio. Mira cómo lleva la mercancía. ¡Wow! Acojonante. Administrator, he establecido una conexión con Dolus' lead data scientist. ¡Oh, un data scientist! ¿Es el equivalente moderno al chamán de la tribu? Es el data scientist. ¿Sacará las conclusiones más diversas y disparatadas que puedas imaginar? El nuevo oráculo, los data scientists. Mira, la ciencia. Porque todo el mundo sabe que la ciencia se hace con, bueno, pues, cilindros que suben y bajan. ¿Qué es lo que hace exactamente esta especie de extraña matriz? No lo sé. Pero hace bonito. ¿Y si es bonito y parece tecnológico? Señora, yo no le he dado paso para que se meta aquí en nuestra conversación, ¿vale? Señora, señora, suélteme el brazo. Déjeme en paz. Déjeme en paz, señora. Señora, que no me importa. Que sí, que tienes una herramienta de datos maravillosa que me va a mostrar todo lo que pueda necesitar. Señora, déjeme en paz, por Dios. Claro que sí, o sea, que si alguien de la tripulación, por lo que sea, muestra síntomas de estarse volviendo loco, por supuesto, no tiene nada que ver con las, pues, brutales condiciones de trabajo las que estamos sometiendo a nuestro personal. Pues lo mejor es enviarlo a la enfermería para que se encarguen de reorientar, reorientar su función. Solución para que los trabajadores que están perdiendo el juicio por estar trabajando, pues, incontables horas sin lugar donde dormir y sin lugar donde comer. ¿Cabinas de llorar? La clásica cabina de llorar. Pero ahora en el espacio, ¿eh? Que es mucho más, mucho más catchy. Pero mirad los tremendos barracones que le acabamos de crear a la gente que trabaja aquí, ¿eh? El futuro es ahora. Conozco barrios de chabolas que son más lujosos que esta putísima mierda. ¿Cómo es posible que construyas un edificio y lo construyas ya sucio? Bolsas de basura, mugre en las paredes... O sea, qué maravilla. Que no se quejen, que les he colocado una planta. A la administración. En este momento la tripulación de la Tycoon no tiene forma de acceder a los suministros de comida. Ni lo vais a tener. Los protocolos Nyokond aconsejan la construcción de una cantina. Tú imagínate cómo tienen que estar las cosas que ha habido un grupo de directivos que cobrando una auténtica barbaridad de dinero han llegado a la conclusión de que había que establecer una directiva para alimentar a los trabajadores. Que resulta que si la gente que trabaja para ti no tiene para comer, pues digamos que tiende a morirse de hambre. ¡Qué cosas, eh! Demonios. Ese estudio costó millones, pero fueron sumos tan súper bien invertidos. Pero bueno, hay que construir una cantina porque resulta que los trabajadores tienen que comer. Pa, 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 pa. En mis tiempos los trabajadores no comían. Mira, tremenda cantina estamos construyendo. De todas las maneras esta gente la veo trabajar poco, eh. O sea, de verdad pretenden que yo les dé de comer cuando su única función es mirar el suelo, mirar hacia arriba y mirar Twitter en una tablet. O sea, no están haciendo absolutamente nada, ninguno. ¡Oh, es francés! ¡Oh, no, es francés! Y francés, no lo olvides, francés. ¡Wow! Confía en el conato genético. El espacio autosimilar revelará el patrón. ¿De qué cojones estás hablando? Estás gaga ya, ¿no, abuelo? O sea, estás ya un poquito senil. O sea, mí hable en cristiano, por Dios, bendito. ¿Qué cojones significaba eso? Pero no olvidemos, el viejo nos ha pedido que enviemos una nave a buscar unos recursos, porque no sé qué. Básicamente que nuestra empresa, por supuesto privada y totalmente autosuficiente, que no depende de nadie para funcionar correctamente. Pues resulta que ha iniciado una misión para conquistar el espacio. Y mira tú por dónde que se le ha olvidado que eso de llevar un buen cargamento de comida a bordo era realmente necesario. ¡Qué despiste! La gente necesita comer. De modo que vamos a tener que construir, pues, un bonito carguero. Y con este carguero ir a recibir ese pequeño paquete de ayuda que nos van a estar enviando, por supuesto. Una especie de ONG o no sé qué movidas, que va a estar regalándonos comida a cambio de nada. Míralo, ahí está. Mira cómo construye la nave. Tremendísimo, ¿eh? Oye, vamos a ver con este tremendo yerraco. Pues venirnos directamente a el exterior de nuestra nave. Más exterior todavía, eso es. Y vamos a decirle que, bueno, pues venga hasta aquí. Vamos a mandar a nuestra nave de suministros que tiene que estar aquí. Eso es. Y vamos a pedirle que, bueno, pues recoja un poquito de comida para que nuestros colonos no se mueran de hambre. Ahí está. Pues ya llega, descargará su mercancía. Y todos contentos, todos contentos. Y todo esto sin que nos cueste un centavo. Lo cual es doblemente bueno. Pero tranquilos, que la distopía no termina ahí. Porque es que resulta que si yo me vengo aquí a nuestro laboratorio tecnológico que servirá para investigar cosas, pues tenemos algo muy muy genial. Y es que claro, la cantina tiene que tener una fuente de comida. La cantina se va a encargar básicamente de generar nutritivas barritas espaciales para mantener a la población justamente alimentada. ¿Y de dónde vamos a sacar todas esas ricas proteínas y nutrientes para nuestros colonos? De una estupenda granja de incestos, iba a decir. Una granja de insectos. De buenas cuquitas del espacio. Ahí está. Vamos a investigarlo. Claro que sí. Y básicamente esto es lo que tenemos que hacer por ahora. Pero además, además de todo esto, también podemos investigar. Sí, también podemos venir aquí al astillero d'Arsena o lo que sea. Y decirles que nos construyan tremenda nave científica. Claro que sí. Ya que con esta nave científica vamos a poder enviarla a la Luna a tomar muestras, a Saturno, a darse un paseo por ahí, a analizar anomalías. Y en general, pues conseguir el progreso científico indispensable para que la humanidad pueda alcanzar la siguiente barrera, el siguiente horizonte. Que es empezar a colonizar otros planetas. Es en teoría nuestro objetivo. Sí es cierto que por el camino lo mismo acabamos convirtiéndonos en nuestra propia civilización. Y con ello, pues podremos imponer nuestras propias normas que para nada van a ignorar todo lo que conocemos como derechos humanos. Pero bueno, pongamos a funcionar nuestra nave científica. Claro que sí. El Faraday. Vamos a mandarlo a la Luna. ¿Y qué encontraremos en la Luna? Hemos encontrado una base abandonada de las Naciones Unidas. Y claro, ¿qué vas a hacer cuando encuentras una base de las Naciones Unidas? Quizás, pues, respetar que, en fin, quizás no deberías meterte en un sitio que no es tuyo, menos aún si pertenece a las Naciones Unidas. O por el contrario, como empresario hecho a ti mismo y por encima de toda ley o mínimo de respeto por la propiedad de otros. Porque sí, la propiedad privada es sagrada, pero solamente la tuya. No lo olvidemos. Así que vamos a aprovechar el fallo de seguridad y sacar de aquí, pues, todo lo que podamos encontrar. Y si es información privilegiada, pues, muchísimo mejor. Un momento, un momento. ¿Cómo es posible que tengamos gente sin hogar si hasta hace un momento todo el mundo tenía casa? ¿Qué ha ocurrido para que de las 30 personitas que había en este lugar, ahora tengamos 49? Y quiere decir también que de estos 30, según vayan sucediéndose las generaciones, todos, todos van a partir de los mismos orígenes. Quiere decir esto que estamos fundando, el nuevo incesto espacial. Ha vuelto a ocurrir. No lo estamos buscando. Es el juego. Es el juego que nos ha obligado. El incesto espacial es Canon Enision. Ya lo acabamos de comprobar. Incestelar. Oh, mira, 10 puntos de investigación. Un prototipo de cohete enviado por la ONU parece que utiliza una versión de la propulsión PEC. Lo hemos desmontado y hemos recuperado recursos y planos informativos. O sea, que yo he venido aquí con mis cojones morenos y he dicho, eh, en el espacio no existe la propiedad privada. Y me acabo de agenciar no solamente una base de la ONU, sino que también he cogido un cohete que tenían por ahí perdido, una sonda. Lo mismo era un telescopio científico y he dicho, venga, toma por culo. Nos hemos convertido básicamente en los putos chatarreros del espacio. Es estupendísimo. Juraría que andamos un poquito cortos de electricidad. ¿Y cómo se soluciona eso? Cerrando la enfermería. Se ha desbloqueado tecnología. La granja de insectos. Oh, estupendísimo. Por fin vamos a poder producir nuestra propia comida. Siempre y cuando entiendas por comida, pues, un montón de cucarachas y las ricas cuquitas. Cuando encima el sitio donde van a criar los insectos es un montón de agua verde estancada, entonces ahí sabes que están cultivando insectos de calidad. Míralos, míralos pescando insectos, ¿eh? Qué gran trabajo, qué gran trabajo. No solamente criar insectos, sino pescarlos. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. Exactamente, bastante impresionantes, pero por los motivos equivocados. Fuimos tremendo psicópata y dijeron, perfecto, perfecto para esta misión espacial tan delicada. ¿Ya está? ¿Ya has terminado de darme la chapa? Fantástico. Pues ahora resulta que el tipo este dice que tenemos que construir una esclusa de no sé qué cojones. También os digo, hay una cosa un tanto curiosa en cuanto a los roles de los diferentes directivos responsables de sección o lo que puñetas sea. Y es que cada uno es responsable de una cosa, pero curiosamente siempre de lo que te hablan no tiene nada que ver con su campo. O sea, este es doctor y me viene a hablar de la esclusa Eva, de construir la base, de ampliar la producción eléctrica y su puta madre. Eso no debería ser trabajo de un ingeniero. Y luego la tipa que me hablaba de la salud era la analista de datos. Yo la verdad que no termino de entender el rollo raro este que se traen y por qué cada uno me viene a contar cosas que no son de su puta competencia. La ONU ha construido instalaciones en Marte. En este momento no tiene los materiales necesarios para reparar un fallo crítico en su sistema de oxígeno, que mueran. El espacio es un lugar hostil, no hay que adentrarse en él sin valorar las consecuencias. Pero bueno, vamos a ayudarles a cambios de datos. Venga, total, ¿para qué podemos necesitar nosotros engranajes? ¿Para qué va a necesitar nuestra nave un montón de granajes? Para nada. Tened en cuenta que ya hemos extraído de ellos mucho más de lo que vamos a aportarles. Les hemos desmontado una estación en la luna, una nave que tenían en Saturno y la de Dios, aparte de haber robado datos potencialmente delicados. ¿Qué nos cuesta ahora darle las migajas de lo que ya les hemos robado, eh? Te quito 100 y te devuelvo 20. Y todavía te pido que me des las gracias. El momento en el que las corporaciones se convirtieron en el gobierno. Muy estupendísimo. Y se supone que una vez terminen de construir esta especie de dársena, de astillero, lo que sea, pues vamos a poder construir pequeñas naves de construcción para que construyan cosas. Claro que sí, máquinas construyendo máquinas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues en teoría vamos a habilitar la construcción externa, que debería servirnos para colocar cosas tan maravillosas como la placa solar pequeña. Ahí está, míralas. Placa solar pequeña, placa solar un poco más grande, ligeramente más grande, mucho más grande, tremendamente más grande, enorme, gigantesca, grotesca y demás. Pero bueno, no olvidemos que nuestro objetivo en realidad es construir una especie de motor del espacio místico, futurista, que es increíble, que es el motor ball. Permite a la tícula atravesar el espacio autosimilar para llegar a destinos lejanos. Ahora, ¿qué cojones es el espacio autosimilar? Yo no lo sé, pero suena a algo inventado. Suena a estafa piramidal. Mira, yo he buscado eso del motor del espacio autosimilar por ahí y solamente me apareces tú pidiendo perras. Tremendo motor, más anillos, más diversión para más placer. Oh, ahí lo tienes, qué maravilla de chisme. ¿Para qué sirve? No lo sé, otra es misión recibida. Administrator, dolos have authorized the dispatch of new crew members and food supplies. Eso es, porque si por lo que fuera hubiéramos fracasado en nuestra misión por construir este enorme momotreto del espacio, pues me hubieran dicho, ah, que no has cumplido los objetivos, no comes. Increíble, pues creo que con esto ya habríamos completado la construcción de todo lo que necesitamos para avanzar a la siguiente fase y empezar a conquistar el espacio. Sí, resulta que cuatro conjuntos de chabolas, una granja de insectos, una cantina que se cae a pedazos, una enfermería en la que van a tardar dos meses en darte cita y un laboratorio científico en la que yo solamente veo a tipos trastear con máquinas que parecen de los años 60. Pues con todo esto se supone que estamos ya preparadísimos para irnos directamente a otra estrella, exactamente para abandonar el sistema solar. Hey, ¿puedo enviar una nave a Urano? Jaja, con sus vientos de más de 900 kilómetros por hora y sus variaciones estacionales extremas, Uranus no es el mejor destino para avanzar las vacaciones. ¿Cómo que no? Vanir Dolos, el increíble Vanir Dolos, el legendario vendehumos Vanir Dolos, que para nada parece el criptobro promedio. No me lo puedo creer, vamos a conocerle por fin al jefaso, a nuestro amo y señor, increíble. Ay Dios, ya estamos. Madre de Dios, qué turras. ¿Por beneficio propio? No sé, así, a lo loco te lo digo. Madre mía, Dios, qué tío tan pedante, por Cristo bendito, joder, qué pelmazo. Claro que sí, claro que sí, la tierra está en la mierda, la humanidad nos ha fallado. ¿Por qué no encomendarnos a un mesiánico CEO de una mega empresa que nos ofrece la salvación sin condiciones? Estoy seguro de que esto no va a acabar terriblemente mal. Ninguna red flag, justo lo que necesitábamos, otro mesías. ¿Estamos realmente listos para lo que se avecina? ¿O por el contrario deberíamos orientar nuestro fantástico y futurista turulo espacial al sol, poner los motores a toda máquina e ir de cabeza hacia él y ahorrarle a la humanidad un futuro aún más oscuro? No me deja. ¿Y a Mercurio? Para ver el sol bien de cerca. ¿Qué huevos? Vamos a Mercurio, del tirón, a pillar buen bronceado. ¿Cómo? ¿Dosis letales de radiación? ¿Qué es eso? Ahora mismo podemos escuchar cómo la tripulación se está literalmente achicharrando. Eh, ya sé lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Es obligatorio, vamos a ir directos a Uranus, a esta, a toda máquina, a toda potencia. Demonios, qué rápido va esto, ¿no? Tranquilo, que te... ¡Oh, no, no! Casi se mete en Uranus. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Un momento. Ah, vale, vale. Es la perspectiva, es la perspectiva. ¡Uf, casi, casi, casi nos introducimos! Nadie esperaba que Venus estuviera tan caliente. ¡Oh, no! Y saca Simov en el secreto del universo. Eso, en serio, en serio, Simov. Pues venga, en teoría, en teoría, en lugar de estar de vacaciones por el sistema solar, nos han pedido que activemos el motor BOIL. Eso es. Pues venga, carguemos el sistema. ¡Oh, mírala! Nuestra nave que hemos construido con el sudor de la frente de otros. ¡Diam! ¡Cuánta épica! Mira, mira, mira cómo se carga. Ey, como estamos en el espacio, no se escucha nada. Ahí lo tienes. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, Interstellar! ¡No! ¡Otra vez la estantería! ¡No! ¡No puede ser! No nos libramos de la puta estantería de Interstellar, ¿eh? Es que hagamos lo que hagamos. Siempre está la puta estantería ahí. ¡Ah, no! Esa escena me perseguirá durante toda la historia, ¿no puede ser? ¡Oh, mira! Las fibras del espacio-tiempo. ¡Qué increíble! ¡Wow! Yo no sé qué cojones está pasando, pero tiene que ser algo muy científico. ¡Eh, mira! El festival. ¡Oh, va a salir Elon! Con Dolors Aerospace Engineering Corporation. Tu corporación de FIAR. The Earth. Our home. She is unique. Por eso busco destruirla. Hell and its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival. Oh, ya estamos. Ya estamos con el videoclip de grupo indie. ¡Cuánta épica! ¡Cuánta épica! Ahí lo tienes, ¿eh? ¡Qué puto increíble todo! Una chapa interestelar. Today we are paying the price for this. We know the taste of the dying world. But the Earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. Oh, Dios mío. She wishes to see instead courage in her children. To carry on. Dolo's carries this courage. Exactamente. Escapemos de la Tierra destruyéndola en el proceso. Así se hace. She's moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our council of scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the goal engine. Wow, qué puto increíble. Demonios, míralo. Cuenta atrás. ¿Estáis preparados? Sí. Por fin, la humanidad. Un nuevo comienzo. Increíble. Claro que sí. Kino hubiera pensado que iniciar un motor del copón bendito al lado de la luna iba a hacer que esta estallara, ¿eh? Que esta se partiera al medio. Madre mía, tanta tecnología, tanta preparación, tanta polla. Increíble. Déjame adivinar. Yo el juego no lo conozco bien, pero ¿qué os jugáis? ¿A qué hemos hecho un salto en el futuro o algo así? ¿Qué os jugáis que al final todo es una mierda de estas temporales de no? Y al final éramos nosotros, Interstellar otra vez. Estoy del argumento de Interstellar hasta los cojones. Por favor, parar ya. La gente que escribí ciencia ficción, por Dios bendito, ya valió con la mierda de paradojas temporales de... Oh, al final éramos nosotros. Ya está bien. O sea que nuestra estupendísima estación espacial del futuro, en el primer vuelo de prueba, no solamente casi revienta, sino que en el proceso ha reventado la luna. Muy, muy bien, ¿eh? Ahí está. De hecho, ¿dónde huevos estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ah! Que efectivamente, hemos viajado al futuro. Vaya, vaya, vaya. Oh, qué estupendísimo. No se detecta ninguna señal. Las comunicaciones de Dolos no responden. ¿Dónde está la tierra todo esto? Oh, mira, la que se quita se ve. Bueno, yo juraría... Se ve españita desde aquí. Yo juraría que la parte de en medio no ha cambiado mucho. Nuestros sensores han localizado la Usanavi. La nave está partida en dos y no emite ninguna señal. Vaya. Resumen del informe. La Usanavi tiene una inscripción por todas partes. Quien ayude a Dolos es enemigo de la humanidad. Vaya, que no hubiera imaginado que al final íbamos a ser los villanos de la historia, ¿eh? No se veía venir por ningún sitio. También hay cuerpos momificados pegados al casco. Recojamos los recursos, sobre todo esas sabrosas momias. ¿Somos los únicos supervivientes? Oh, Dios santo. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos destruido la humanidad? Sí, señora, sí, lo hemos hecho. La tripulación está haciendo muchas preguntas sobre el estado de la tierra. Los algoritmos de comportamiento de Munchi predicen un descenso de la productividad del 22%. Eso es. Tú siempre centrado en lo importante. No te preocupes por haber exterminado a la humanidad. Tú preocúpate porque la productividad va a caer ligeramente. Muy bien. Como habrás visto, la luna se ha partido. La tripulación es consciente de ello y ya corren varios rumores por la estación. Vas a tener que emitir un comunicado oficial. Dolos tiene muchos enemigos. Fue culpa de otro, evidentemente. Echar balones fuera siempre es la solución. Es culpa nuestra, lo cual es más que obvio, pero bueno. O era el destino de la humanidad. Mira, tenía que pasar tarde o temprano. Hemos acelerado el proceso. Nada más, nada más. Teniendo en cuenta que esta empresa miente más que habla, algo me dice que lo que estamos recogiendo no es que haya un montón de cajas repletas de comida. ¿Recordáis que había unas momias pegadas alrededor de la nave? ¿Recordáis que había unas sabrosas momias en el casco de la nave? ¿Sabéis entonces ya de dónde vienen estos 42 de comida, no? Sí, hoy se come carne, hoy hay cecina, cecina del espacio, demás. Se la ve esa nota. Yo veo a la Tierra igual que siempre. Estos carácteres que son grandes como países enteros. ¡Oh, ha caído en Polonia! ¡Oh, Dios mío, los polacos! ¿Por qué siempre les toca algo a ellos? Toda Polonia ha sido aniquilada por un solo asteroide, Dios santo. No se ha detectado ninguna señal proveniente de la Tierra. Vaya, me pregunto por qué. Donde antes estaba el hogar de la persona de administración, hacía secas. Ahora solamente hay una grieta enorme. No hay ningún rastro de civilización. Bueno, nunca lo hubo. Imagínate que el administrador es murciano. Llegó allí y dijo, ah, está intacto. ¡Qué suerte! Mi casa está tal y como la recordaba. Un desierto agrietado. Perfectamente habitable. Murcia, tal y como la recordaba. Esto ha hecho real el meme de, ah, pero todo esto era Murcia. Siempre lo fue. Por suerte, eh, nuestras granjas de bichitos funcionando a pleno rendimiento. Ahí lo tienes. Mira cómo sube esa comida. Y por ahora juraría que con las tres cantinas preparando una generosa ración de cucarachitas fritas para todos, pues por ahora está funcionando bien. Nadie pasa hambre. A nadie le faltarán sus cucarachas en el futuro. La integridad del casco ha caído por debajo del 75% y la gente está enfadada. Muy enfadada. Porque claro, teniendo en cuenta que vivimos en una estación espacial, todo eso de tener agujeros en el casco, digamos que puede llegar a ser un problema. Pero tranquilos, no pasa nada. Le pondremos remedio. ¿Cómo? Pues quizás poniendo en marcha la siguiente fase de nuestro plan, que es construir el lanzador de sondas. Y mira qué bien, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene su casita, vive en sus pequeñas chabolas. También te digo, o sea, estaremos en el futuro. Pero de verdad, no había una opción mejor que una silla de plástico. Para proteger a la humanidad debemos encontrar supervivientes e incrementar la población de la humanidad. Claro, para tener más humanos, lo que necesitas es tener más humanos. Si quieres dejar de ser pobre, lo que necesitas es tener dinero. Bueno, pero bueno, hay que buscar y recoger 500 criocápsulas. Ya que, pues a pesar de que no hemos encontrado ni un solo superviviente, pues resulta que alguien ha llegado a la conclusión de que si los humanos no están en la Tierra, tienen que estar en otro sitio. ¿Dónde? En criocápsulas repartidas por ahí. Y con por ahí me refiero literalmente a por ahí. O sea, tú te puedes venir aquí a la mitad del cinturón de asteroides y si tienes suerte, pues encontrarás un montón de cápsulas flotando aquí en la mitad de la nada. Ya que sí, la gente no solamente se congeló a sí misma, sino que se lanzó a flotar por el espacio a ver si con un poquito de suerte alguien lo rescataba en un futuro. Lo cual es un poco extraño, ¿no? ¿Y cómo vamos a encontrarlos? Con las sondas. Sí, esa especie de extraño edificio que hemos construido, esta cosa de por aquí que ha fabricado tremenda sonda, pues lo utilizaremos para buscar restos de vida y también recursos. Oh, mira, más decisiones. Oh, vaya un puto loco lo que nos hacía falta. Es un negacionista de la destrucción de la Tierra. Venga, termina la maldita nave. Ahí está, maravilloso. Ya tenemos nuestra nave minera, lo que significa que podemos venir aquí y decirle que se ponga a picar piedra, piedra del espacio, como si no hubiera un mañana, confirmando lo que ya hemos visto muchas veces y es que no hay juego de estrategia que se precie en el que no puedas picar piedra. Y como esta fin de cuentas se ha convertido en una especie de extraño juego de Marco Polo, pues lo único que tenemos que hacer es ir moviendo este cursor hasta que el medidor a esta se ponga en verde. Esto significa que aquí deberíamos poder encontrar una estación espacial, nave, resto o yo que sé, algo. Algo que nos debería permitir avanzar. Me encanta el tipo cuyo descanso es estar apoyado aquí en un pilar. Baja un rato, se tumba aquí a dormir una microsiesta y otra vez más, coge el robot. Qué puta maravilla esto. La nave ha llegado a su destino. Esperanza exterior. Se está transmitiendo una señal de emergencia de dolor. En esperanza exterior hay restos de una antigua batalla. Hay equipamiento roto y cuerpos congelados. Más momias, más carne, hoy comemos familia. Y lo más importante todavía, ¿dónde puñetas están los planetas? O sea, ¿qué ha pasado con Saturno, con Neptuno? ¿Qué ha pasado con Uranus? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué ha pasado con Uranus? Oh, apareció Neptuno. ¿En serio he tenido que ir a buscar Neptuno? Bueno, vamos a ver, ¿para qué cojones tengo que enviar una sonda a descubrir un planeta? No tenemos un telescopio. Bueno, pues si tenemos que buscar los planetas, es momento de buscar al único planeta que importa. ¡Eh! Ahí está, por fin. Oh, el lugar feliz. Los datos de la caja negra han proporcionado cierta información sobre los eventos que tuvieron lugar tras el fallido salto del BOIL. ¿Cómo que fallido salto? Aquí no falló nada. Según los informes, la Tierra fue arrasada por el lunaclismo durante el caos posterior. Los estados se radicalizaron y la ONU declaró DOLOS enemigo de la humanidad. Oh, vaya. Era nuestro primerito día. Eh, imagínate cómo la tienes que liar que en tu primer día como becario a cargo de una tremenda estación espacial acaben declarándote enemigo de la humanidad. Los datos de la caja negra también mencionan unas instalaciones de DOLOS ocultas en la atmósfera de Júpiter. Hemos llegado a la zona de construcción automatizada. A pesar de sus años, se mantiene en buenas condiciones. Utiliza tecnología identificable de DOLOR, pero es mucho más avanzada que la que tenemos a bordo de la Tycoon. ¿Eh? ¿Ves que os dije en su momento? Eh, que iba a haber una mandanga mística de viajes temporales, el futuro, el pasado, al final fuimos siempre nosotros. Otra vez Interstellar. Interstellar One More Time. Esto confirma que Efesto se utilizó para construir y albergar el motor BOIL, cuyo nombre en clave es Ixion. Ah, de ahí el nombre del juego. Todo cuadra. Oh, han conectado el nuevo motor BOIL, que es... ¿Igual que el que ya teníamos? Es literalmente igual que el que teníamos ya instalado. Maravilloso. Mismo motor. Administrator, estamos listos para seguir los detalles de los protagonistas a través de un espacio similar a través de las frecuencias recuperadas de Outer Hope's Black Box. Por supuesto. Si la primera vez este motor experimental ya produjo un tremendo desastre, vamos a utilizarlo una segunda vez y en este caso con unas coordenadas que no sabemos ni dónde salen. Exactamente, lo que todo el mundo quería. Esta vez seguro que funciona. Esta vez sí, la definitiva. Esta vez sí. Ya que, como os digo, lo normal, lo normal en cualquier otra circunstancia sería terminar de explorarlo todo, terminar de encontrar recursos, nuevos colonos, ese tipo de cosas. Claro que sí, ese tipo de cosas. Pero, evidentemente, recorrernos todo el sistema solar que va a llevar un montón de tiempo. Es un peñazo, es un coñazo insufrible. Pero, como quiero que veamos al menos otro saltito de la boil hacia el vacío, quiero ver cuál es el siguiente desastre que vamos a causar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para cruzar la última frontera una segunda vez? Esta vez sí que sí, la que seguro no va a acabar en otro horrible desastre. Venga, vamos a ello. ¿Otra vez Interstellar? ¿Otra vez? ¿Otra vez la estantería, no? ¿Otra vez la estantería? Oh, fuck. ¿Otra vez no? Ah, sí, cómo no, cómo no. Va, faltaba más. Momento Interstellar, Interstellar Moment. Mira, estamos dentro de la estantería. Puedes comunicarte con tu yo del pasado y tu yo del futuro, también. Bueno, ha llegado entera. No ha llegado en dos partes. En serio, nos hemos cargado la nave, joder. Qué buen diseño, eh. Una nave que está pensada para viajar y cada vez que viajas se cae a pedazos. O sea, ¿hemos construido a fin de cuentas un Dacia espacial? Pero bueno, yo creo que ya hemos causado suficiente sufrimiento espacial por hoy. Muchísimas gracias a Kasedo Games por patrocinarnos y a ti, por supuesto, por estar con nosotros. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal que hacen que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por el apoyo. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero tranquilo, que si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre, ha sido un auténtico placer. Nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.